Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la, pues bueno, la nueva actualización de Xbox One Muestra publicidad desde las notificaciones Parece que lo que se ofrece será del interés del que lo reciba Y que al menos, por lo que se ve en una imagen filtrada en la fuente de la descripción Serán aplicaciones gratuitas Ha sido un usuario de Reddit el que ha compartido la imagen Que aparece como si fuesen recomendaciones, ¿no? La verdad es que la publicidad es algo que está a la orden del día Y, pues bueno, Microsoft parece que quiere implementarla No sabemos cuándo llegará esta próxima actualización de Xbox One o en la Xbox App Pero cuando lo haga parece que tendremos que disfrutar de publicidad recomendada en las notificaciones de la interfaz Esto no va a ser del gusto de muchos usuarios Quiero saber vuestra opinión al respecto, ¿no? Sobre esta publicidad que van a implementar seguramente Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Comparte la información Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau.